Disculpe Bueno, es para la persona que nos está viendo Pero en fin, este video se hará editado Y se hará distribuido de manera que ya lo hicimos anteriormente Nos acompaña Carlos Del Clan Casa Hoy nos va a hacer una segunda Demonstración, pero ahora va a ser con una Bachacha de Yon A la 25 toneladas Entonces tuvo una muy buena partida en el mapa de Red Shire Nada más un favor les quiero pedir Síganos en Facebook Twitter, ahí podrán ver los links Abajo de lives Abajo de nuestro Youtube, tanto como en nuestra página De Twitch, gracias y los dejo En las manos de Carlos Carlos, ¿quieres empezar por las imágenes Del garage? Sí, bueno y antes Antes de empezar, los invitamos también a que nos envíen A ustedes sus partidas Buenas partidas de tanques Que tengan O partidas en las que hayan pasado cosas chistosas Pues para Para seguir haciendo videos y eso También ustedes son bienvenidos Bueno Si me permites agregar Esas partidas donde un mouse cae encima de una bachata O esas partidas donde Un tiro explosivo Ciego cayó a alguien y lo mató Entonces esas partidas también queremos Narrarlas al igual que ustedes Invitarlos a que hagan esto que estamos haciendo con nosotros Como lo que está haciendo Carlos Y lo que estamos haciendo yo En esta ocasión serían ustedes Pero en fin, son bienvenidos Al igual nos pueden mandar ahí en Facebook Y nos pondremos en contacto con ustedes A la menor brevedad Ahora sí los dejo en manos de Carlos Bueno Primero que todo Esta partida la hice con un Backchat Tallar 10 Mediano francés Un tanque bastante versátil Móvil Muy buen buen daño Tiene un cargador de 5 balas 30 en total por batalla Con la última arma Primero que todo El backchat Con esa arma Tiene un daño De 400-390 Y los Tiros Con bala Normal AP Tienen una penetración De 259 Y los tiros con bala premium De 330 milímetros Un número bastante bueno Que tienen que tener en cuenta Que las balas premium tienen Las balas premium heat Tienen Pierden Bastante penetración En largas distancias Por lo tanto Que son muy importantes Pero Y útiles En combates Cercanos Bueno En términos generales El backchat Es un vehículo Bastante rápido Tiene un muy buen poder Del motor Es bastante Considerablemente Menos pesado Que los demás Medianos Tires Por lo tanto Les sugiero que jamás 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 Rameen a alguien Así simplemente Porque sí Porque van a perder Muchísimo daño A menos que sean Ligeros Esa es como Mi regla Como pueden ver Tiene Tiene una armadura De casco De 60 milímetros Y una armadura De torreta De 50 Por lo tanto No esperen Que les rebote No lo usen Como un tanque Para hacer Sidescrapping Ni nada por eso Por el estilo Es un tanque Para atacar Irse Atacar Irse Atacar Tiene un rango De 400 metros Que es bastante Bueno Ahora En cuanto al equipamiento Vamos a poder ver Abajo que tengo Estabilizados verticales ¿Por qué estabilizados verticales? Porque es un tanque Bastante móvil Como les decía Y la retícula Tiende a abrirse Bastante Entonces eso ayuda Con ese problema Binoculares ¿Por qué? Porque no me siento Satisfecho con los 400 metros Y siento que Esos 40 metros Adicionales Esos 40 metros Adicionales Que agrega Son bastante útiles Para yo poderlos ver Y reaccionar La ventilación Finalmente Sirve para Darle un bonus A todos los miembros De la tripulación Y en general Da un buen desempeño Y mejora el tiempo De recarga Carlos ¿Qué decías? Disculpa Estas son ópticas Recubiertas Si mal No me equivoco ¿Verdad? No son binoculares Sí Si dije binoculares Lo siento Ópticas Recubiertas Correcto Los binoculares En este tanque No son muy útiles Porque como saben Se activan solo Cuando ustedes Están quietos Durante aproximadamente 5 segundos Y este tanque Yo lo tiendo a usar Y se debería usar Según mi perspectiva Como un tanque Muy móvil Entonces es un scout Cuando yo lo uso Lo uso como scout Lo uso como scout activo Bueno Finalmente Casi finalmente Disculpen Las habilidades Lo más importante Que yo considero La habilidad de camuflaje El sexto sentido También tengo habilidades Para apuntar mejor Y finalmente Mi corta habilidad La usé para Para Reparaciones Correcto Y En mi configuración En cuanto a balas Es la siguiente Como les dije El hit Pierde Con la distancia Pierde Penetración Por lo tanto Solo tengo 5 balas Que las tiendo a usar Al final de la batalla El resto Tengo balas APCR Que tienen una muy buena Penetración a larga distancia Y mantienen la penetración Carlos una pregunta La penetración De las balas APCR Del Bachat ¿Cuánto es? Como te decía al inicio Son 260 Y las del hit Son 330 Una diferencia de 60 Muy bien Bueno yo creo Esto sería todo Podemos ir a la repetición Muy bien ¿Listo? ¿Quieres que te muestre Los jugadores? Si por favor Bueno como ustedes pueden ver Cuando Cuando buja la tabulación En el equipo enemigo Hay un mouse Un IS-7 Dos bachas Un FB Ese FB Tiende a pegarle muy duro A tanques Sin blindaje Como el mío Por lo tanto Hay que ser muy cuidadoso Finalmente Estoy con una WT Tiger 10 Que tiene muy buena puntería Y es muy buen sniper Y un compañero de Blue Turret Con otro bachat Bueno Eso es todo Bueno Empecémosla en 3 2 1 Lo primero Considero En este mapa Siempre Después de los cambios Que en la última versión Que sacaron De este mapa Es tratar Y en general En este mapa Perdón Disculpen En irme a F4 Estando del lado de abajo Y en general Como tengo ópticas Y tengo buen camuflaje Tiendo a irme A hacer un poco De esa jugada Que hacen los Los tanques ligeros De asomarse Y ver Que está viniendo Eso me da una buena idea Siempre De Que tanques De que tanques Puedo atacar Y por donde Bueno Como pueden ver aquí Aparece un scout No me ve Tengo mejor habilidad De camuflaje que él Luego meterle un tiro A la distancia Una hermosura De daño 700 1000 Y Ahí hice un tiro rápido Porque me disparó Un tanque Me corro para atrás Y empiezo a cargar Como les decía En el video anterior Este tipo de tanques Fraseces Autoloaders Yo los trato de usar Siempre Cargarlos Cuando no los voy No los estoy usando Entonces bueno Aquí se me acabaron Las balas Y empecé a recargar Veo que hay una MX Al frente Y no he visto Más tanques Por ahora Así que Estoy un poco En modo pasivo En modo Esperando Que puede suceder Estoy tratando De ubicarle Mis compañeros A los pesados Que avance Por la línea 1 ¿Por qué? Porque desde aquí Tengo una muy buena Digamos Si ellos llegasen A encontrar algo Tendría muy buenos Tiros de flanco Y los podría apoyar Bastante Un FB Acabo de matar Por 1425 Al M103 Ahí vemos El poder De ese tipo De tanques Td Y porque Hay que tenerles miedo Y ser cuidadoso Con ellos Ahí dice Una posición Relativamente mala Para él Consigo darle un tiro Aquí les repito Que yo uso Autoapuntar En las ocasiones En las que siento Que me puede beneficiar Las probabilidades De impactar Al enemigo Tiro y Lo mato De nuevo Siempre traten De hacerle saber A su equipo Y a sus Compañeros de pelotón Cuando están recargando Especialmente Con los que Autoloaders O los con los que Se demoran bastante En recargar Siempre estoy muy atento A que hay en el mapa Para saber Como les digo Cuando atacar Y cuando no Bueno Estamos con mi compañero Acá En un punto En el que podríamos Apoyar el norte Perdón El este Y el oeste Aquí sigo cargando Noto que Noto que La parte de atrás Aquí estoy algo indeciso Porque Son esos momentos En los que Ustedes no saben Que hacer Porque no saben Donde está el equipo Enemigo Entonces trato De mirar Que puedo hacer Y aprovechar La oportunidad Veo que matan El T57 Algo que no es bueno Es un tanco Bastante bueno Estoy esperando Que algo suceda Para tomar una decisión Veo que la amiga Veo que la amiga se asoma Le avisó A mi compañero Sí Y aquí Aquí él casi En los próximos Si como ven En los mensajes Él dice Que vamos Vamos a atacar El 50B Yo le digo En un segundo Le voy a escribir Que no Porque El FB La última vez que lo vimos Estaba ahí Al inicio de la partida Efectivamente Alcanzo a correrme Para atrás Veo que el FB Está apuntando Para acá Y mi compañero Recibe un tiro Del Vachat Afortunadamente No se lanzó Le indico a mi amigo Que entonces Se me acaba de correr En un plan Ya que sé Dónde está el FB Y el Vachat Me gustaría Aflancar por la zona De abajo Y empezarlos a presionar Por el este ¿Por qué? Porque el oeste Es una zona Ahorita muy complicada Hay un mouse Y no tengo Buenos tiros Para el mouse Sería prácticamente Gastar los tiros Del Vachat Esa es otra cosa No crean Que porque tenga 30 tiros Nunca se les van Acabar De hecho En mi Vachat Me pasa muy frecuentemente Que se me acaban los tiros Por lo tanto Tienen que con el tiempo A pesar A saber Cómo administrarlos Y en qué objetivos Como les digo Tanques como el JPE100 O el MAUS Son tanques que Si ustedes le disparan Solo por dispararles Hay una muy alta probabilidad Que el pañan a rebotar Y que gasten su tiro Entonces Podrían desperdiciar Muchas balas Aquí Trato de asomarme Por la casa Me espotean Me escondo Oh Ahí está el FB Siempre tengo bastante cuidado No quiero arriesgarme Me asomo Me asomo Y No hay nada Ahí no Aquí qué hago Veo que está apuntando cerca De acá Le disparo Y me corro para atrás A una zona más segura Listo Está trackeado Trato de acomodarme Un poco mejor Y veo Que Tengo tiros en él Empiezo a descargar Mi cargador Continúe a tirer Yo les tiro Y son touché Y son salvo Touché Listo Aviso a mis compañeros Que estoy cargando La T-92 Ha sido espoteada Es muy importante Que la maten Nadie lo hace Están presionando Bastante el este Con el mouse Salgo Aprovecho Las ópticas recubertas Que tengo Y el camuflaje Como les digo Y Ahí está Estoy Solicito Fuego Sobre la T-92 Y mi amigo Lo comprende Y la destruye Siempre estoy atento Que no me No me No me vean Aquí Trato de pegarle Al Cabernón Nabrón Nunca lo he sabido pronunciar Disculpen El tanque T-8 Británico Y lo mato De nuevo Nadie me ve Sigo incógnito Buena habilidad De camuflaje El mouse Y el M-106 Lograron pasar Por la línea H-1 Ahorita Únicamente Está defendiendo El W-T Y el T-2 La arti empieza a moverse Entonces Me pongo a pensar Que debería apoyar Un poco más Este flanco Para no dejarlos pasar Veo que ahí está el F-B Prefiero Atacar Esa zona Aprovechando Que ya no está En la colina Y La tomo yo Veo que La bacha Se lanza Sobre mi amigo De 50 Le pego el primer tiro El segundo El tercero El cuarto Giro Uso el tanque Para girar Y autoapunto Para asegurar el tiro Bueno Ven Repare La munición Uy Es bastante importante Y es bastante Frustante Cuando les daño La munición En W Cargo mis 5 balas De hit ¿Por qué? No porque Crea que las necesite Sino porque De nada me sirve Un cargador Con una bala Y demorarme Otros 40 segundos Para cargar Veo que ahí está El FB Debo ser bastante Precabido Con este tanque Y aún más Con 300 de vida La artillería Nuestra Trata de pegarle Unos tiros No sabemos Si le pegó O no Veo el mouse De lejos Curiosamente Veo el M103 Y decido Tenemos que acabar Con el Bum Cuarto Disparo una bala Del mouse Y digo No No voy a usar Mis últimas balas En robotarle Al mouse Decido Tomar una acción Bastante riesgosa Y lanzarme Sobre el FB Use autoapuntar Ahora si apunto bien Y Muy buen tiro Y ¿Qué pasa aquí? Oh El Batchas me pega Alcanzo a pegarle Oh por Dios Hasta ahora Me acabo de dar cuenta Que quedé solo Con 6 de vida Muy poco Me imagino que Este Batchas Estaba lamentándose Exactamente 6 de vida Me queda la última bala 5 muertes Queda el mouse Y ese Batchas Quiero hacerlo Me asomo despacio No quiero morir Quiero tener el Top Gun Le digo a mi compañero Que Que me apoye Para tratar de conseguir El Top Gun El equipo Cambió totalmente De esquema El mouse hubiera Podido seguir presionando Pero decidió volver Con el M103 Y lo matamos Veo que se había spotado Un tiro bastante cercano Y casi me matan Decido retroceder Te dejó con 6 de vida Y te falló un tiro Ahí el Conqueror le dispara Yo me lanzo a toda velocidad Quiero esa última muerte Con todas mis ansias El Batchas Manteaba afortunadamente El Conqueror Que me hubiera podido Quitar la muerte Le pido a mi compañero Que me la deje No quiero fallarla No quiero ramear Y uso a punta A punta de nuevo Y la partida Se acaba Top Gun Y una muy buena partida Con mi amigo Acabo de mencionar Dos cosas importantes Cuales yo quiero agregar Este No porque Tengan muy buena penetración Y despares muy rápido Los tanques Quiere decir Que van a poder disparar Muchos Desgraciadamente A grandes velocidades A grandes Rangos de disparo A altas cantidades De velocidad De disparo por minuto El tanque Tiende a gastar Muchas balas Y la cosa es De que no cargan Muchas balas A mi me sucede Lo mismo Con el 140 Object Que solamente Carga como 35 balas Pero disparo Cada 4 segundos Y medio Entonces Se acaba muy rápido Pero son muy buenas Balas de alta penetración Casi lo que le pasaba A Carlos En este momento Bueno Vamos ahora A mostrarles Los resultados De la batalla Estamos en el resultado De la victoria Carlos Sí Los resultados Como ven 97 mil créditos Logramos hacer Con cuenta premium Que tenía por unos días 1786 1100 de experiencia base Logramos la medalla De Fahim Por la última muerte Top Gun Tank Sniper Hermanos en armas Y calibre alto Alto calibre En inglés 5 medallas Para una excelente Partida Bueno Cambiamos A la siguiente Aquí vemos Los resultados Detallados Aquí vemos Que Con mi compañero Fuemos casi Estuvimos entre los primeros 3 Logré impactar 26 de los 30 tiros Penetré 24 de los 26 De daño Hice 7800 Un daño Bastante bueno Según Yo creo Daño potencial De 1400 Y daño Por spot De 700 Finalmente Vemos que Los Batchats Del equipo enemigo También hicieron Un muy buen juego ¿Por qué? Porque el Batchat Yo digo que Para quien sabe Manejar el Batchat Le puede ir muy bien Pero es un tanque Bastante complicado Por todos los elementos Que mencionamos antes Como el tiempo de recarga Saber cuándo atacar Saber usar Las habilidades Etcétera Bueno Eso sería Básicamente Todo Si quieres Podrías ponerle El 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 garaje De nuevo Como para terminar Aquí estamos El garaje Ok Bueno pues chicos Como ustedes saben Como ya les he dicho Este tanque Es muy poderoso Aquí está la prueba Los tanques Sé que parece que De hecho me gustan Mucho los franceses Por eso mismo Pueden hacer mucho Pero son tanques Exigentes Que hay que saber Cuándo atacar Cuándo esconderse Y cuándo correr Les aconsejo mucho Las ópticas Para tanques medianos De tallar 9 y 8 Puede parecer algo curioso Pero a mi me ha funcionado Muy bien En los tanques medianos Que tengo Y como les dije Este bachat Obtiene una muy buena Unificación de camuflaje Úsenla Este De nuevo Gracias a Carlos Por estar aquí Con nosotros Y ayudarnos Con este video De como se utiliza La bachat Sobre todo Siendo que El bachat chatillon Es un tanque Muy popular En clan wars Es el perfecto Scout Para clan wars Y en fin Es un tanque Muy popular Entonces se los aconsejamos De que lo usen De que lo adquieran O sea tomen el esfuerzo Es muy buen tanque Es muy efectivo Es muy buena Sniper Y hace muy buena Cantidad de daño ¿Algo más Carlos? No pues Agradezco De nuevo Por vernos Y Y Apoyarnos con esto Gracias Este Gracias por vernos Por su paciencia Tuvimos un problema Con el stream Este Les pedimos un favor Síganos Allí En youtube Síganos En twitch En facebook Y también estamos En twitter Este Tenemos nuestro propio canal En En world En world tanks Pueden buscar Rage R.A.G Español Y allí estaremos Para ayudarles Con resolver sus dudas Preguntas O si ustedes En si nada más Están buscando Pelotón Allí Nos pueden encontrar Este Al igual Síganos en el foro Tenemos varios Desplegados en el foro Y allí en facebook Tenemos una serie De notas En las que hemos estado Trabajando En la traducción De ellas Para ustedes Para nosotros Latinoamérica Este Y otra vez Gracias por acompañarnos